buenas cómo está este calorón cuál es su nombre y la nena la nena con la nena como se llama la nena y kimberley yulissa cuando dos tienes aquí para mi lado tengo 55 y el otro niño él no le ha hecho podemos pasar aquí el niño también tiene que ver que el niño no mira no mira no no mira él no mira él ahorita está dormido no este no no se sienta y tiene un año de lo mismo padecer también pudiera que no le han hecho un diagnóstico a ver que en realidad qué es lo que él tiene cuánto cuántos años tiene el niño un año un año y el de lo que de qué es lo que el parecer dice que no este no me le han hecho un diagnóstico a ver pero le digo yo que convulsiona le agarran ataque no no sé quién lo mira a él no mira él no viera que no me dejaba dormir de una lloradera porque me dijo la doctora que de plano tenía una úlcera porque su testículo lo tenía arriba no ni aún no se le ha bajado porque ya le hice ultrasonido y no no le ha bajado todo me dijo que lo tenía que llevar para ver si necesitaba operación operación ya y la nena también verdad sí tiene que ahí está la nenita usted ya cuántos años tiene la niña ella va a cumplir 5 ahorita en julio hola nena pero si habla ella no no usted la tiene que andar llevando un lado para otro no tenemos que hacer es decir que se sienta tampoco tampoco y no puedo trabajar porque tampoco y que tal Abbott sin fuerza no 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 esto es de 5 años que me echó del marzo o sea que el de una carota su tarea es de mi hermana o sea que usted ha alquilando estado se que sí me dio para el estante que está pero yo no tengo él hace 5 años me sacó palmero 31 de diciembre porque nació la niña así que culpa iba a tener yo y viendo que los niños están enfermos y los dos toman leche pero con eso me ayudaba con la leche no le he ayudado y pañales, todo eso, compotas yo tengo que ver comado para comprar yo me voy a cargar leña, yo vengo mis tercios de leña para poderles comprar su comida si usted sale a traer leña si con mi hijo me voy, ahí está afuera la leña, a mi la traemos verde la dejamos que seque, ya a Sarasa me pongo para poder vender algo si porque no les puedo dejar mucho tiempo porque quieren cuido y ahora si quieren cuido esta leña si la verdad, y gastos va usted porque tiene que comprar leche si porque viera que ella se toma medicamento este, se lo tengo que comprar mensual si usted tiene razón aparte de ellos dos tiene otros tres tres más pero ellos si están normalitos si ellos son normales solo con ellos dos que usted solo con ellos dos están enfermitos aquí está la nena hola nena, ¿cómo se llama? Kimberly yulissa ahí está Kimberly, miren se ríe bonita la nena si, se ríe si, si ella solo que no habla no que ella entiende todo entiende todo si, si, al cabal ¿verdad usted? ajá si porque cuando yo le digo que eres tu facha ella luego me dice que saca los ojitos ajá mire ¿quieres hacer poco nena? yo estoy al pendiente al pendiente ajá y ella me dice de que sí ya 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 tiene mucha razón el que dice que hoy venimos acá a visitarla porque hoy venimos acá a visitarla gracias a Olivia Cruz, ¿verdad? sí ella mandó una ayuda lo que es víveres, ¿verdad? ajá acá nosotros le podemos mostrar aquí en la mesa para sí ah va subí la arriba la va a tirar ahí sí no vamos a sacar los bolillos bien está dormido está dormidito ya lo sacamos ya ahí sí sí ya lo vamos a ver ahí está acá tenemos un bolillo mira el jabón mira ahí le traemos jabón porque le vamos le traemos ahí un bolito para que ya solo de ponerlos a calentar y comer ¿verdad? sí le traemos leche le traemos una galleta a los niños comen galletilla a los niños también el pasta también le traemos le traemos sal ¿verdad? también le traemos aceite le traemos arroz papeles también le traemos azúcar hermano azúcar sí le traemos papeles ¿cuál es la comida a los niños? sí me encanta me encanta ahí están los papeles me ven vas a comer cómplers mimi sí y le traemos también lo que es caparina caparina para los bolitos y caparina trae bastantes alimentos antes vitamina sí también por ahí tenemos café ¿verdad? café también tenemos jabón para tomar la ropa también y también le traemos jabón de lavar trasera y el rinzo también ahí está el rinzo para que pueda lavar su ropita también sí ahí está el rinzo ¿verdad? sí y el niño ¿será que lo podemos sacar? sí pueden ver aquí donde ella está viviendo no es de ella ¿verdad? ella está alquilando nada más ya está aquí vean comenta que su esposo la sacó de donde ella vivía ¿verdad? aquí está el niño también ahí está el niñito sí está bien gordito él no mira usted no no mira porque viera que le enseñamos cosas así color rojo se las pasamos él no las sigue él siempre siempre le enseñamos su pacha para ver si por el hambre él va a brincar como otro niño normal pero él no llora él sí llora sí él sí llora usted no le ha ido como dice a hacer ningún examen nada pues viera que lo dejaron pero anduvimos preguntando cotizando precios gastábamos 700 en los examen no tenía el dinero para hacérselos ajá mira está el niñito bien bonito está el niño sí gordo está bien gordito el niñito sí bien le gusta solo acostado solo acostadito cabecita de estar acostado ay sí adelante sí porque él solo acostadito acuéstelo sí acuéstelo solo acostadito solo acostadito cuando le damos su pachita lo agarramos porque se cansa también de estar solo acostado acuéstelo acuéstelo sí cierto tal es un gran ver un niño sufriendo sí acá es bastante difícil sí primeramente nosotros por eso es que estamos acá entrevistándola para que primeramente Dios buenas personas se unan a apoyarlo sí primeramente sí también estamos agradecidos con Miguel Ramírez que lo mostró aquí donde usted vive ella nos vino a presentar este caso de la camarada sí pues mire usted que esta ayuda la mandó una una vez suscriptora ¿verdad? sí ¿cuál es el nombre? ella es de Olivia Cruz Olivia Cruz ella mandó esta ayuda ¿verdad? si usted tiene unas palabras pues ella va a estar viendo que así entrega la ayuda sí le agradezco mucho por haberme tomado en cuenta ¿verdad? con mis niños primeramente Dios le doy gracias a la señora que se compadeció en nosotros y muchas gracias así es también le hacemos la invitación a mucha gente ¿verdad? que se puede unir a este caso todas las personas que tengan cómo apoyar a esta familia pues que lo haga ¿verdad? porque ustedes saben que la familia necesita mucho ¿verdad? tienen que comprar de leche a los niños muchas cositas más ¿verdad? porque es un gasto grande que ella tiene que tener ¿verdad? y usted no puede trabajar porque los cuida ¿verdad? ajá y como los dos tienen enfermedad están enfermitos más que todos los otros tenemos fe en Dios ¿verdad? que yo sé que van a haber muchas personas de buen corazón que se van a unir unámonos ¿verdad? que saben que haciendo así en grupo ¿verdad? se apoyaría bastante a esta familia ¿verdad? se unen muchos como nosotros ¿verdad? la unión hace la fuerza así es gracias a Olivia Cruzvalda por tener ese buen corazón de ayudar a las familias guatemaltecas agradecemos le agradecemos muchas gracias por este gran apoyo que ha tenido hacia nosotros para nosotros apoyarnos a la familia mamá ¿pachita él? sí cada rato ¿ve la leche ahí va? sí ¿de qué leche le da a usted? la nido crecimiento la niña más grande toma el nido cercatez ¿tiene calor el niño? sí es cierto bueno pues nosotros estamos llegando al final de este video todas las personas que tengan Dios le dé esa oportunidad de apoyar a esta familia pues lo puede hacer ¿verdad? nosotros dejamos el número ahí para cualquier ayuda social ya que nosotros somos ese medio de comunicación para que las ayudas lleguen hacia las personas más necesitadas ¿verdad? vean muchos adiós ¿verdad?